Bueno, vamos a ver, te tengo que explicar los porcentajes en condiciones y tienes que hacerlo como yo te voy a decir, ¿vale? No te hagas más la sangre porque es así Dice, si en un producto por el que cobró 28,35 euros y yo creo que a ti te lo han explicado, pero tú está un poquillo perdía, por decirlo relajadamente un poquillo perdía Dice que obtuvo un beneficio del 35% ¿Cuánto le costó a ese producto? Te lo expliqué ayer y quiero que lo hagas como yo te lo he explicado ¿Vale? Entonces, te dije que cuando había un incremento se calculaba el índice de variación como 1 más el porcentaje partido sin Y cuando había una rebaja, el índice de variación era 1 menos el porcentaje partido sin Una vez que se calculaba el índice de variación podía calcular la cantidad final, que es la cantidad inicial, por el índice de variación y calcular la cantidad inicial como la cantidad final entre el índice de variación ¿Vale? Entonces Si me dicen que yo lo vendo por 28,35 Y que obtuvo un beneficio del 35% me están dando la cantidad final Y esto es un incremento, es decir, después de meterle un 35% Cobro 28,35 ¿Cuál era la cantidad inicial? El índice de variación sería 1 más el porcentaje partido 100 Sería 1,35 Y la cantidad inicial sería la cantidad final, que es 28,35 Entre el índice de variación Y esto me da 28,35 entre 1,35 21 euros ¿Vale? Así es como hay que hacerlo Si fuera al revés, que vale 21 euros Y le tengo que meter un 35% La cantidad final sería la cantidad inicial Esta fórmula Por el índice de variación, que sería 1,35 Y eso tiene que dar 28,35 ¿Vale? Ese es un tipo de ejercicio Luego otro tipo de ejercicio Borro Con rebaja Lo mismo, pero con rebaja ¿Vale? Es que no tienes que saber más nada que esto Sabiendo esto, ya sabes hacerlo todo Con rebaja Vamos a ver Una falda Cuesta 50 euros Y me rebajan Un 40% ¿Cuánto pago por la falda? Por el índice de variación sería 1 menos el porcentaje partido 100 Que sería 1 menos 0,40 Si te fijas siempre el porcentaje pone 0,006 Y lo resto es 0,60 Y la cantidad final, es la cantidad inicial 50 por 0,60 Eso es lo que tengo que pagar Que son 30 euros Y el problema inverso es Una falda Cuesta 30 euros Rebajada O sea que ya está rebajada Un 40% ¿Cuál era su precio inicial? Pues con esta formulita que yo te doy Es muy fácil hacer este tipo de problema Muy fácil Sería Cantidad inicial Hemos dicho que es cantidad final Partido del índice de variación Pues aquí sería 30 euros Entre el índice de variación Que es 0,60 Que ya lo hemos calculado aquí ¿Cuánto crees que te va a dar? 50 euros El precio inicial El mismo ejercicio Se va al derecho Al revés Entonces solo tienes que ver Que es lo que cambia ¿Vale? No 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 Gracias.